Moscú, una corte rusa ordenó el embargo de bienes ubicados en su territorio avaluado en 7 millones de dólares pertenecientes a Google como parte de una demanda que versa sobre restricciones que la empresa estadounidense ha impuesto contra el canal de YouTube de un prominente canal de noticias oficialista de ese país. Chisinau, dos fuertes explosiones se registraron en antenas de transmisión de radio en la región separatista rusa de Transnitria, en Moldavia, sacando las mismas del servicio. Varsovia, el gobierno de Polonia, anunció la imposición de sanciones contra 50 oligarcas y compañías rusos, incluyendo al gigante Garsprom, debido a la invasión de Ucrania, adicional a las sanciones anteriores de congelar activos de todas las entidades rusas y prohibir las importaciones de carbón de ese país. El alcalde de la ciudad ucraniana de Mariupol, Vadino Boichenko, anunció el hallazgo de una tercera fosa común en las inmediaciones de la ciudad, agregando que alrededor de 20.000 residentes han perdido la vida desde el inicio de la invasión rusa hace dos meses. Por otra parte, se informó que, contrario a lo afirmado anteriormente por Rusia, solo ayer la Fuerza Aérea de ese país realizó 35 bombardeos aéreos sobre la planta siderúrgica de Azovsal, en donde se encuentran sitiados desde hace varias semanas no solo combatientes, sino también niños y civiles. Moscú, Rusia, anunció ayer a la OTAN de haber dado inicio a una cuasi-batalla que ha creado un riesgo serio de guerra nuclear. Adicionalmente, acusó a Occidente de sabotear los diálogos de paz entre Kiev y Moscú. El anuncio se hizo mientras Washington convocó a sus aliados en una base militar alemana, con el fin de comprometer su envío de armas pesadas a Ucrania, con el fin de permitir seguir haciendo frente a la invasión rusa de su territorio. En la verdad, Washington, la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, anunció que dedicará 100 millones de dólares para estudiar y reparar sus antiguos vínculos con la esclavitud, uniéndose a otras prestigiosas universidades en ese país que han adoptado decisiones similares. Estocolmo. Según informó ayer la cadena de noticias BBC, se espera que próximamente Finlandia y Suecia anuncien sus intenciones de unirse a la OTAN, a lo que los Estados Unidos y el Reino Unido les brindarán seguridad durante su proceso de aplicación. Washington, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, se informó haber salido positiva a COVID-19, encontrándose en buen estado de salud y en aislamiento. En los últimos días, dijo no haber sostenido reuniones cercanas con el presidente Joe Biden. Pyongyang, durante un desfile militar en el que fueron expuestos misiles balísticos internas, el mandatario norcoreano Kim Jong-un prometió que su país acelerará el proceso de crecimiento de su arsenal nuclear. Washington, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC afirmó que casi el 60% de la población de su país ha sido ya expuesta al COVID-19 por lo menos una vez. Investigaciones adicionales indican que tres de cada cuatro menores de edad ya habían estado expuestos al virus en febrero de 2022. Ankara, el filántropo turco Osam Kavala, fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional por financiar protestas buscando derrocar al gobierno de su país, en un proceso que la Corte Europea de Derechos Humanos ha afirmado que se encuentran políticamente motivado. Washington, un juez federal del estado de Luisiana, temporalmente bloqueó al gobierno de los Estados Unidos de ponerle fin a unas restricciones de pandemia decretada por la administración Trump que permitía que los migrantes que se encontraban en la frontera común con México fueran devueltos inmediatamente a ese país o a sus lugares de origen, norma conocida como el Título 42. Durante semanas, políticos de ambos partidos han criticado la decisión de levantar el Título 42 por temores de que esto generaría una ola de migrantes hacia su frontera sur, razón por la cual más de 20 estados habían pedido que se bloqueara la decisión. Pekín, cerca de 22 millones de habitantes del capital China se sometieron ayer a su segunda prueba obligatoria de COVID-19 en la semana, mientras que las autoridades del país implementan medidas buscando contener el brote que allí se presenta que pueda llevar a una cuarentena absoluta similar a la que regió en Shanghái este mes. Yangon, una corte marcial de Minamar condenó a cinco años de prisión a la exmandataria Agun San Yuki tras hallar la supuestamente culpable de varios cargos de corrupción, sumándose a otras 17 ofensas por varias de las cuales ya fue condenada. Washington, el director de la Comisión Legislativa del Congreso de los Estados Unidos, que investiga la resurrección ocurrida en el Capitolio de ese país el pasado 6 de enero de 2021, a manos de seguidores de línea dura del exmandatario Donald Trump, anunció que el próximo mes de julio se llevará a cabo audiencias públicas buscando emitir su reporte final a comienzos del otoño. Washington, el día de ayer, el Deutsche Bank, primero en pronosticar que se aproxima una recesión económica en los Estados Unidos, modificó su estimación inicial de la que la recesión será leve a que será una recesión mayor, debido a que pese a que la inflación pueda estar cerca de alcanzar su nivel máximo, aún se requerirá mucho tiempo antes de que llegue a la meta esperada por la Reserva Federal del 2%. El propio Kane Tanaka, la mujer más vieja del mundo, desde hace tres años, falleció esta semana en Japón a los 119 años de edad. Londres, más de una decena de países, incluyendo el Reino Unido, España, los Estados Unidos, Israel y Japón, han reportado en total 190 casos de hepatitis aguda en menores de 10 años, potencialmente relacionadas con un adenovirus. Los síntomas han dejado ya a un menor fallecido y 20 más que aún han requerido trasplante de hígado. Las autoridades de salud de estos países se encuentran estudiando el fenómeno sanitario. Ciudad de México, las autoridades mexicanas informaron ayer que su país hizo una transición a una fase endémica del COVID-19. Por su parte, el experto epidemiológico de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, aclaró que no existe duda alguna de que el mundo aún se encuentra en medio de una pandemia, si bien en los Estados Unidos en este momento no está en fase pandemia. Mallorca, Wall Street, registró una jornada mixta el día de ayer. El Nasdaq cayó en un 0.01%, mientras que el Dow Jones subió en un 0.19% y el Standard & Poor's lo hizo en 0.21 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo-bran se cotizó en 104 dólares con 76 centavos del barril, mientras que el WTI lo hizo en 101 dólares con 85 centavos. Moscú-Rusia cortó el suministro de gas en Polonia y Bulgaria. Miembros de la OTAN el día de ayer amenazaron con hacer lo mismo con otros países integrantes de la organización, después de que estos se hubieran negado a pagar el servicio en rublos. Los mandatarios de los dos estados afectaron, acusaron a Moscú de estarlos chantajeando por el suministro del producto, adicionando que sus contratos estipulaban el pago en euros o dólares, lo cual no es susceptible de modificación unilateral. Por su parte, los precios del gas natural en Europa se incrementaron ayer en un 20%. Bien, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica pidió acceso a la planta nuclear ucraniana de Saporilla, que actualmente se encuentra bajo el control de las tropas invasoras rusas, con el fin de verificar la seguridad de las instalaciones. Moscú, el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres sostuvo una reunión bilateral con el mandatario ruso Vladimir Putin por primera vez desde la invasión de Ucrania acordando organizar la evacuación de civiles y heridos con el apoyo de la Cruz Roja Internacional de la planta sudorúrgica de Azor Pestal en la ciudad de Mariupol, que se encuentra sitiada en las tropas del Kremlin desde hace varias semanas. Adicionalmente, se discutieron propuestas adicionales de la asistencia humanitaria y evacuación de civiles del área de conflicto, especialmente en la relación con Mariupol. Berlín, después de la reunión de aliados de la OTAN sostenida esta semana en la base militar alemana de Rammstein, Berlín acordó reversar su política anterior para contribuir con el envío de armamento pesado a Ucrania en el fin de ayudarle a hacer frente a los invasores rusos. Con este, son más de 40 países. Kiev, según estimativos revelados por el Reino Unido, aproximadamente 15.000 militares rusos han perdido la vida desde el inicio de su invasión a Ucrania hace dos meses. Moscú, el estadounidense Trevor Reed, ex-marine que se encontraba detenido en Rusia desde 2019 tras un altercado con la policía, fue dejado en libertad como parte del intercambio de prisioneros.